Estas son las Physique Vento Ferox Carbon, el nuevo modelo de Cross Country y Gravel del fabricante italiano. Fabricadas con un upper de poliuretano laminado, muy ligero, transpirable y resistente a la abrasión, también presentan un doble sistema de cierre. Por un lado encontramos un BOA LI2, muy preciso, y por otro un cierre de velcro en la parte superior. En la suela, hecha de carbono, índice de rigidez de 10, hecha puramente en carbono unidireccional y con un buen taqueado, con lo cual podemos caminar tranquilamente con ellas. Las ligeras pesan solo 297 gramos, se ofrecen en tres colores y en unas tallas que van del 36 al 48.